El alcalde Alfonso Fernández Mañueco y el director de largo recorrido del Grupo Avanza, Rafael Aragonés, han firmado un convenio de colaboración para promover y fomentar a Salamanca como principal destino turístico idiomático. Desde que una persona aterriza España ya está intentando aprender, intentando estudiar lo que significa Salamanca y desde luego esa experiencia tiene que ser positiva desde el primer momento. Por eso ya de entrada van a tener un plano para identificar la ciudad, para identificar cuál va a ser su lugar de vivienda habitual, para poder llegar a los lugares de destino y desde luego digamos que es trasladar la oficina de turismo a los propios autobuses del Grupo Avanza. Entre las medidas que se van a ejecutar, cabe destacar la proyección del audiovisual promocional de Salamanca, Ciudad del Español, en las pantallas de los autobuses del Grupo Avanza, que servirá de primera toma de contacto con la ciudad.